Si ya estás listo para grabar tu podcast, para darte a conocer personalmente o para tu proyecto empresarial en Resorte Media, tenemos los equipos y los espacios audiovisuales para que te proyectes al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061. Tenemos la librería audiovisual más vasta de República Dominicana, transiciones, efectos visuales, música, free copyright, en fin, todo lo que tú necesitas para causar esa primera buena impresión para la cual no tienes una segunda oportunidad. Voy a dividir este comentario en dos, porque por un lado tenemos algo que se ha filtrado, no confirmado, pero está circulando a nivel de la esfera de poder y en la segunda parte vamos a hablar de la repercusión política de esto. Señores, se ha filtrado, repito, se ha filtrado de manera extraoficial que Lisandro Macarrulla estaría supuestamente dispuesto a buscarle un bajadero a su situación jurídica y las acusaciones que pesan en contra de su familia. Hay que decir así porque es una empresa familiar como tal. Entonces, ¿cuál es el bajadero que Lisandro Macarrulla supuestamente estaría dispuesto a entrar, digamos, en acuerdo con Jenny Berenice y Wilson Camacho? Simple, aceptar una cuota de responsabilidad. ¿Qué pediría Lisandro Macarrulla a cambio? Que esto termine ya, que esto termine rápido. En efecto, hay una modalidad en la cual si tú aceptas la acusación, tú puedes negociar que todo eso se resuelva en un día. Y caso cerrado, claro, tratándose de la complejidad del caso Medusa, usted puede esperar, en caso de que esta información extraoficial, digamos, tenga veracidad, usted puede esperar que la empresa, que Lisandro, en fin, que no sea un proceso lineal de que yo acepto la culpa y rebajame la condena. No. Acá estamos hablando de cosas como, por ejemplo, prisión domiciliaria o que se rebaje drásticamente la pena. Y en efecto, aquí sí pudiesen intervenir otros factores que no intervinieron en la fase inicial que provocó primero la licencia y luego la renuncia de Lisandro. Aunque él en la carta dice que ya esa renuncia estaba pautada porque supuestamente su compromiso con el presidente era a dos años. Pero eso también puede ser un subterfugio para tratar de salir lo más elegante posible tratándose de Lisandro Macarrulla. Ahora bien, ¿por qué a Lisandro Macarrulla le interesaría culminar esto ya, aún a expensas de que inicialmente se acepte un grado de culpabilidad? Y ahí tenemos que pensar directamente en los negocios. Lisandro Macarrulla es un hombre exitoso, pero el mismo Lisandro tiene que admitir que sus grandes negocios él los ha hecho con el Estado, no necesariamente con el sector privado. ¿Y por qué señaló esto? Por algo muy simple. Elemental, mi querido Watson, aunque el personaje original nunca dijo eso en la novela de Sir Arthur Conan Doyle. Elemental, señores. Esto es cuestión de dinero. Si Lisandro Macarrulla se involucra en un proceso a dos, tres, cuatro años, como es el caso de la constructora Odebrecht, adivinen qué va a pasar. Que sus empresas no van a poder participar mientras dure ese proceso en negociaciones con el Estado. Lo que yo veo aquí es que Lisandro Macarrulla está pensando a mediano plazo. Está pensando en situaciones que políticamente ameriten que él pueda volver a participar con sus empresas de cara a hacer negocios con el Estado y que no tenga ningún impedimento legal para eso. Desde mi óptica, lo que estoy viendo aquí es que lo que moviliza humanamente a Lisandro Macarrulla a aceptar cierta culpabilidad es liberarse de esto lo más rápido posible para liberar a sus empresas de impedimentos legales que sirvan de obstáculos para que puedan volver a participar en licitaciones con el Estado. Eso es lo que veo yo, ¿no? La parte económica. Como dicen por ahí, papeleta mató a menudo y morocotas a su contó. Si no me falla la memoria, así es que reza ser francos. Ahora bien, esa es la parte económica. Esa es la motivación original que llevaría a Lisandro Macarrulla a hacer eso. Algo que en verdad yo mismo no me esperaba. Cuando mi fuente me dijo a mí, mira, está circulando esto. Se está diciendo que Lisandro Macarrulla está dispuesto a cooperar, a negociar, siempre y cuando se cierre ese tema rápido, que se cierre ya, ilegalmente se puede. Yo me dije, no, pero Lisandro Macarrulla, el hombre que discutió con el presidente, el hombre que uno veía como que ese orgullo, que tiene derecho a tener su orgullo, ¿no? Le impedía hacer eso. ¿Y por qué no negoció antes? Bueno, uno dirá, quizás él aguantó y aguantó hasta que vio que ya no había más remedio. Pero ese mismo Lisandro Macarrulla ahora está dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones face to face con los gemelos fantásticos en aras de que se le garantice que esto va a terminar así de rápido. Y agregándole a esa información extraoficial, un servidor dice, lo que motiva a Lisandro Macarrulla a eso es el negocio. El hecho de que él pueda liberar sus empresas. Y aquí viene la parte política que vamos a tocar en la segunda parte de este episodio inmediatamente después de esas recomendaciones. porque ya hablamos de lo económico en función a este esta información extraoficial, pero vamos a hablar ahora de lo político. Tuve un sueño, déjame ver y queda esto. Supe y lo te do, supe y lo te do. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa hay dos? El dos, segundo aniversario de los de dom. Segundo aniversario y otro dos. Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto super lotedón. Es que el segundo aniversario de lotedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la agarra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga. La energía del sol. Llama o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución para que la energía que te mueva a ti sea la más limpia y afable de cara al medio ambiente. La energía del sol gracias a ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y los de hipertensión y diabetes a un 30 por ciento y el 30 por ciento de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lisandro Macarrulla negocia. Perfecto. Y en un año y medio, en dos años, está clean, todo limpio. ¿A qué apuesta Lisandro Macarrulla? Bueno, a un cambio de gobierno. ¿Cuál es supuestamente, por enésima vez? Esta palabrita, supuestamente. ¿Cuál es el candidato que se dice que de cara al 24 quedará fortalecido? Leónel Fernández. Yo no creo eso, pero vamos a ver. ¿Con cuál presidente a Lisandro Macarrulla le fue de maravilla? Leónel Fernández. Lisandro Macarrulla sabe en su foro interno que en ningún otro gobierno guisó más que en los dos últimos gobiernos de Leónel Fernández. No guisó más con Hipólito. Con Danilo le fue bien, pero no le fue mejor que con Leónel Fernández. ¿A qué va esto? A que Lisandro Macarrulla, y ya esta es mi reflexión, lo digo responsablemente, mi reflexión. Lisandro Macarrulla estaría motivado a ser una pieza clave en el éxito de Leónel. Y digo éxito, entre comillas, porque me he mantenido, hay que decirlo, escéptico ante un eventual triunfo de Leónel en el 24. Pero, amén, Lisandro Macarrulla querría ser para Leónel lo que fue para Luis Abinader en el pasado proceso. Esa sería su venganza. Y yo no sé cómo Luis Abinader puede prevenir eso, puede imponerse. Porque es que ya la imagen que quedó de Luis Abinader de cara a Lisandro Macarrulla, su armador económico, su tesorero, es la de que ese general no protege a sus tropas. Ese general abandona a su principal coronel. Esa fue la imagen que le quedó a Lisandro. Una imagen totalmente opuesta a la que él tiene de Leónel Fernández. Ese giro que se está comentando de que él, él pudiera estar en ese proceso de negociación para que todo acabe rápido, no solo tiene que ver con lo económico que ya dije en el comentario anterior, sino en hacer un cambio de bandera. Lisandro Macarrulla no va a apoyar a Luis, me parece evidente. Apoyaría en este caso entre PLD y Fuerza del Pueblo. Yo digo que Fuerza del Pueblo, ¿por qué? Por lo que dije. Lisandro Macarrulla tuvo su mejor época, su mejor cosecha en el periodo 2004-2012 con Leónel Fernández y hacia allá volvería a apuntar. Claro está, competiría con otros empresarios que ya tienen ese proyecto en sus manos, como por ejemplo Manuel Corripio, que también está comprometido, lo digo en términos humanos, con ese proyecto de Leónel Fernández. Todo el mundo en este país sabe que Manuel Corripio, digamos que apoya a Leónel Fernández. Y si él no sabe que la gente lo sabe, se lo digo para que lo sepa, para que sepa que el país entero lo sabe y que eso es un secreto a voces. Pero bueno, entonces, cuando digo competiría, no me refiero a que van a ponerse los pies el uno con el otro. No. Hay espacio para todo el mundo. Y no que simplemente como está, digamos, un espécimen de ese peso, como Manuel Corripio, ya entonces un Lisandro Macarrulla sabe que a él le toca menos. No debe entender. Entonces, Lisandro Macarrulla estaría apuntando hacia Leónel Fernández. Esa es la lectura política que tenemos que darle al tema de que él esté interesado en negociar. Va a negociar exigiendo o pidiendo que todo esto acabe rápido. Y acabar rápido significa que en un punto X las empresas de Lisandro Macarrulla podrán volver a participar en las grandes licitaciones del Estado. Una económica y otra política. Pero se unen en una sola jugada. Eso es lo que estamos viendo que estaría buscando Lisandro Macarrulla. Y honestamente, no vemos cómo Luis pueda sacarle esto de la cabeza a Lisandro. Porque créanme que si Lisandro tuvo la capacidad de ser el armador de ese proyecto de Luis Abinader, en el caso de Leónel Fernández, no lo será menos. Oigan bien, no lo será menos. Pero también tenemos que contemplar la posibilidad de que Lisandro apueste a un proyecto interno en el PRM. Y que está dispuesto a aliarse con un elemento como Roberto Fulcara. Todo esto es posible en una lógica que no sea de sumacero. En una lógica que yo llamo lógica conclusiva. O una lógica más bien abarcante. Vamos a quitar una lógica conclusiva. Una lógica abarcante. No una lógica binaria. Con tal de que Luis Abinader no permanezca en el poder. Y así, Lisandro, recordarle a él entonces quién es el presidente actual con y sin él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!